Un fin de semana con tardes lluviosas es el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua en Yucatán, así que tome sus precauciones. Durante este fin de semana hay condiciones favorables para tormentas, vespertinas especialmente, en todo lo que es el estado de Yucatán, pero las zonas más probables de lluvias es la parte centro-sur y al final de la tarde hacia el noroeste, es decir, aquí en la zona de la capital también podemos tener lluvias, especialmente el día de hoy viernes, el sábado. Ya para el domingo el potencial de lluvias tiende a disminuir ligeramente, pero aún así se estarán presentando chubascos desde el centro hacia el noroeste, hacia la zona de Mérida, Cisal y Celestún, es la zona donde podrían presentarse chubascos. Eso sí, no se espera que durante las celebraciones del Grito de Independencia y el tradicional desfile se registren precipitaciones. En la mañana del día lunes las condiciones van a estar estables, sin embargo por la tarde nuevamente estamos previendo el ingreso de una nueva onda tropical y esta favorecerá nuevamente el potencial para lluvias, pero ya en el transcurso de la tarde, entonces por la mañana, a la hora del desfile, las condiciones se prevén que sean favorables para asistir a estos eventos públicos. A pesar de estas lluvias despertinas, se prevé temperaturas calurosas que podrían llegar hasta los 38 grados Celsius en la entidad. En el transcurso de la mañana, las máximas a la hora, digamos, al amanecer, aquí en la ciudad, la capital, la máxima podría estar alrededor de los 25 grados y a medida que va pasando, transcurriendo la mañana, la temperatura va elevándose. Se espera que las tardes lluviosas también estarán presentes en la costa yucateca. En tal sentido, se invitó a permanecer pendientes a los pronósticos del clima en las cuentas oficiales de Conagua. Con imágenes de Jonathan Juan, informó para Noticieros Telesur, Guillermo Castillo.